Como ustedes saben se anunció recientemente el fallecimiento del villano quinto o mejor conocido como Ray Mendoza, parte de la dinastía de los villanos. Así que en este vídeo vamos a hablar de las reacciones que tuvo el mundo de la lucha libre mexicana, además de las empresas importantes de México. Sin más comenzamos con este vídeo. Gracias por ver el vídeo. Comenzaremos con las empresas más importantes del país. Y es que el Consejo Mundial de Lucha Libre en sus redes sociales oficiales pues comentaron y dedicaron algunas palabras para el villano quinto, en las cuales mencionaron Descansa en Paz villano quinto. El Consejo Mundial de Lucha Libre se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del villano quinto, gran protagonista de la historia de la lucha libre mexicana. Por otra parte la empresa de Dorian Roldán también mandó un comunicado, el cual dice lo siguiente. Lamentamos el sensible fallecimiento de Raimundo Díaz Mendoza villano quinto. Elevamos nuestras oraciones al cielo por su eterno descanso y deseamos pronta resignación a la familia. Sin embargo también luchadores del Consejo de la AAA e independientes hicieron eco respecto al sensible fallecimiento del villano quinto. Uno de ellos fue ni más ni menos que el hijo del santo quien consternado comentó lo siguiente. Lamento profundamente el deceso de mi querido compañero y amigo villano quinto. Mi más sentido pésame para su familia en especial para mi compañero villano cuarto. Descanse en paz. Por su parte Fuerza Guerrera también comentó algo al respecto sobre villano quinto. Donde quieras que te encuentres ahora mi estimado rey descansa en paz. Mis condolencias para toda su familia especialmente para su hijo villano quinto júnior. Asimismo el psicópata de ring también comentó algo respecto al sensible fallecimiento del villano quinto. Descansa en paz Raimundo Díaz Mendoza la leyenda villano quinto. Otro luchador que comentó respecto a este lamentable acontecimiento fue el hijo del pantera. En 2013 me tocó convivir con el ser humano que está debajo de la piel del villano quinto. El gran rey Mendoza júnior. En paz descanse. También el cibernético habló al respecto sobre el villano quinto. Se fue un villano más. El villano que más me sacaba la casta cuando empezaba. Se fue un villano más. El villano que me sacaba la casta cuando empezaba. Descanse en paz profesor y amigo villano quinto. Por su parte princesa Sujei comentó lo siguiente. En paz descanse. Por su parte Fresero júnior el líder del negocio traumado comentó lo siguiente. Hasta siempre Don Rye. También el luchador de los Psycho Circus Dave the Clown le dedicó unas palabras. Descanse en paz Don Rye. Buen amigo luchadorazo y todo un caballero. Una pérdida que nos pega gacho a todos. Mi más sentido pésame a toda la familia estoy con ustedes. Por su parte tinieblas júnior también comentó unas palabras de dedicatoria a villano quinto. Mis condolencias a la familia Mendoza descanse en paz. Sin duda una pérdida irreparable para el mundo de la lucha libre. Y es que el villano quinto dejará una huella imborrable en la memoria de aficionados y de público que lo vio luchar en México y también en el extranjero. Un luchador que estuvo en el Consejo Mundial, AAA, WCW y también el circuito independiente. Que sin duda de las cosas que podemos recordar o que todos tendrán muy fresco en la memoria es la rivalidad de los brazos contra los villanos. Rivalidad que al final acabaron ganando los villanos. Pero que es una rivalidad demasiado recordada para los aficionados. Simplemente por el tipo de luchas que tenían ambas facciones. Y esto sin duda inmortalizó no solamente a los villanos sino al villano quinto. Que también recordando algunas situaciones hay que recordar que él fue el que le quitó la máscara a Blue Panther. En una lucha que fue algo complicada para el villano y que no tenía quizá todas las posibilidades de ganar esa máscara. Incluso se mencionaba que Panther tenía hasta cierta ventaja sobre el villano pero al final el villano demostró que nada estaba escrito. Y acabó sorprendiendo a propios y extraños quitándole la máscara al maestro lagunero Blue Panther. Y también sin duda vamos a recordar aquella ocasión donde el villano quinto pierde la máscara contra el último guerrero. En una contienda demasiado férrea para ambos luchadores. Pero al término de esa lucha el villano quinto demostró que tenía mucho corazón para luchar ese tipo de duelos. Y que había entregado todo y defendió su máscara hasta el final. Sin duda ese será un gran recuerdo para el último guerrero. Que hasta el momento pues no ha manifestado algún comentario al respecto pero seguramente en algún momento lo hará. Sin duda muchas cosas que hablar del villano quinto. Una institución de la lucha libre. Un luchador ícono de la lucha libre mexicana. Esperemos que la familia tenga pronta resignación. Pero seguramente todos estamos de acuerdo que el villano quinto se convertirá en una leyenda de este deporte. Así que lo único que nos queda por decir es que hay que recordar lo mejor que nos entregó el villano quinto a este deporte. La lucha libre nacional. Y recordarlo como el ícono que fue. Descanse en paz Rey Mendoza Jr. Villano Quinto. Este vídeo fue un vídeo recopilatorio de reacciones con sumo respeto a su memoria. Simplemente porque creo que es una manera de rendirle tributo por parte de los luchadores. Quizá muchos no puedan ver todos ese tipo de expresiones de amor y sobre todo de agradecimiento a este luchador. Es por eso que realicé esta pequeña recopilación. Quizá no obtuve todas las reacciones que pude haber recogido pero estas son parte de algunas de ellas. Hasta luego villano quinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!